La Escuela de Postgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida a la presentación del Diplomado en Educación y Tecnologías de la Información. Les presento a David Cordero, quien es Coordinador del Diplomado. David es Magíster en Educación, Convención en Gerencia Educativa por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y es licenciado en Educación, Convención en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello. Se ha desempeñado como Coordinador Pedagógico Regional del Programa de Informática Educativa Fe y Alegría, acompañando la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros escolares de Fe y Alegría. Desde el 2018 ha desempeñado funciones de tutoría y acompañamiento virtual a los participantes de experiencias formativas en diferentes universidades. Asimismo, ha facilitado consultorías en el diseño y desarrollo de cursos virtuales para diferentes instituciones como UNACEM, el BBVA, la UPC, SGS Academy, el ADEF, IDAT y el MINEDU. Bienvenido, David. Buenas tardes con todos. Bueno, muy agradecido, Rosy. Bienvenidos todos. A todas las personas que nos siguen por el Zoom, a aquellas personas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. La intención es un poco mostrar de qué consta, de qué va el diplomado. Voy a compartir pantalla para iniciar la sesión. Bien, bienvenidos a la presentación del diplomado en educación y tecnología de la información y comunicación. Quisiera iniciar esta sesión con esta frase de Mario Benedetti, uno de los grandes ponentes y pensadores latinoamericanos. Cuando queríamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambian todas las preguntas. Yo creo que coyunturalmente, en medio de la situación que nos encontramos, tiene bastante auge esta frase de este ilustre pensador. Pues veníamos bajo un sistema de enseñanza, un sistema de comunicación y de capacitación, muchas veces presencial, en otras ocasiones blended, pero en medio de esta coyuntura nos ha llevado a replantearnos nuevos escenarios, nuevos desafíos de formación, de capacitación o adiestramiento, en educación formal como en no formal. Y pues, de cara a esto, nos llevas las siguientes consideraciones, de cara a la educación y las TICs. Fíjense, la educación en línea es una modalidad de enseñanza que integra las tecnologías de la información y comunicación como eje principal del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto no solo aplica para los procesos de formación académico, educación básica, secundaria o a nivel superior, también aplica para el campo organizacional en los distintos empresas donde haya un departamento de talento humano y que a través de este se genere un proceso de capacitación y adiestramiento del talento humano. El objetivo de la educación en línea es un poco atender la diversidad de recursos tecnopedagógicos que de una manera coherente y dinámica rete a los estudiantes a un nivel intelectual, a un nivel cognitivo, en función de establecer unas nuevas directrices de mejora de los saberes o de las actitudes o capacidades de los distintos actores. Ahora bien, en medio de esta coyuntura que hemos visto en este 2020, se estima una tasa de crecimiento del 7,6% de lo que es la educación en línea, lo que es la educación a distancia, lo que es el e-learning, en comparación con otros años. Y pues hay muchos factores que inciden en esta tasa de crecimiento, entre uno tiene que ver con la creciente demanda de las diversas instituciones en adiestrar o adoptar un modelo educativo que responda a romper esos modelos de educación o de capacitación presencial desde la relación directa entre los distintos estamentos. Por otra parte, un crecimiento exponencial de una gran cantidad de recursos digitales favorecido por este movimiento de software libre que se utiliza para distribuir un conjunto de desarrollos libremente para mejorar las prácticas educativas. Y por otra parte, el repensar nuevos diseños pedagógicos adoptados a los nuevos tiempos. Entonces, antes de empezar, de cara a los diplomados, sí plantear estas ideas de cómo ha ido creciendo lo que es la formación a distancia, la formación y el e-learning durante este tiempo en comparación con otros años. Asimismo, la tendencia actual, la tendencia pedagógica actual de la educación en línea va en función de generar un marco referencial de comunicación enmarcado dentro de modelos educativos tradicionales como el conductismo, el conductivismo y el constructivismo, pero en función a ello es generar nuevos marcos referenciales que complementen el proceso de aprendizaje, como en este caso es el conectivismo y el aprendizaje autónomo. En fin, en conclusión, un poco de manera de preámbulo de cara al diplomado, la educación en línea, las nuevas tendencias pedagógicas, la educación en línea, la educación y el learning, es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que explota en los diversos medios, es decir, que cuenta con un numerable ecosistemas de medios para facilitar los procesos de capacitación, de destranamiento y de educación del talento humano, tanto, reitero, tanto a nivel de educación formal como formal. La educación en línea, de alguna manera, también comentamos que en esta nueva tendencia que llegó para quedarse, si bien es cierto, en algunas organizaciones, empresas, colegios, institutos, se enmarcaba dentro de un estilo de educación presencial, en el crecimiento del mercado se proyecta que ya no sea un solo 7,6%, sino un 9,5% de incremento de lo que es la formación a distancia a nivel anual. Es decir, dentro del futuro podemos proyectarnos procesos formativos totalmente en distancia, totalmente en línea, o procesos formativos blended, que venían bajo un sistema presencial, pero en el futuro, yo creo que si nos vamos a preparar para el sistema educativo un poco blended. Asimismo, una crecimiento de demanda que repercute en la mayor necesidad de profesionales que desean formarse en esta disciplina y así incrementar el índice de efectividad dentro de las oportunidades de las organizaciones de cara a la educación en línea. Y pues, asimismo, la tecnología permite generar nuevos recursos y nuevos modos de enseñanza a través de diversos elementos como la iconografía, la gamificación, el aprendizaje inmersivo, colaboración, y un rico de herramientas o ecosistemas de medio que permiten esta interacción y formación en línea. Sí, un poco, esto era un poco como el preámbulo para un poco ir poniéndonos en contexto sobre la importancia del crecimiento y el auge que va teniendo la formación en línea, el e-learning de cara a este 2020 y lo que se proyecta un poco al futuro y porque es importante formarnos en este modelo educativo de educación y nuevas tecnologías de la información y comunicación. Bien, ahora ya luego este preámbulo presentar un poco la estructura temática de lo que consta el diplomado, objetivo, nuestro público objetivo, el perfil del egresado, la malla curricular, entre otros elementos que vamos a ir compartiendo con ustedes la tarde-noche de hoy. Y pues dentro de nuestro objetivo académico, el diplomado busca formar especialistas que afronten nuevas alternativas, nuestros modos de cómo se dan los elementos de formación y capacitación a distancia en la modalidad virtual, con sólidos conocimientos pedagógicos y metodológicos que sustenten y de alguna manera que aprovechen la plataforma LMS y las posibilidades que ofrecen las TIC que se encuentran disponibles en la web. Asimismo, dentro de los objetivos específicos del diplomado, de alguna manera partimos de la premisa de dar a conocer lo que son los elementos que conforman la educación a distancia en una modalidad virtual, tanto en aspectos conceptuales y metodológicos. Asimismo, ir proporcionando herramientas para desarrollar contenidos y actividades de aprendizaje siguiendo un modelo educativo acorde a un estamento de educación virtual. Ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas sobre cómo se pueden dar los procesos de evaluación de los distintos usuarios en escenarios virtuales. Asimismo, ofrecer diversos recursos conceptuales y metodológicos sobre el acompañamiento y tutoría en línea para un mayor aprovechamiento de los estudios en una modalidad virtual. Asimismo, brindar elementos de cómo manejar un ambiente virtual de un entorno virtual de aprendizaje en este caso la plataforma OpenMLS en los siguientes aspectos desde instalación y configuración de la plataforma planificación y diseño de cursos virtuales uso de diversos recursos y diseños dentro de la actividad de enseñanza y aprendizaje en cómo elaborar consignas o pautas que vayan denotando el cómo se va a dar el proceso de aprendizaje en línea así como el diseño de las actividades de monitoreo y evaluación de los aprendizajes. Y finalmente, pues, brindar herramientas para la gestión de calidad de los programas educativos virtuales. Un tema, este último, un tema que tiene mucho auge hoy por hoy es cómo establecer estándares de calidad para la evaluación de programas educativos en línea. Y, pues, nuestro público objetivo realmente va en nuestro diplomado de educación va dirigido a docentes directivos de instituciones de educación básica, educación media y así como responsables de centros de cómputo, de oficinas de educación a distancia, oficinas de educación virtual, oficinas y learning responsables de recursos humanos y logísticos en el ámbito empresarial, así como interesados dentro de universidades profesionales en general de tanto el sector público como el sector privado que deseen de alguna manera el diseñar cursos en línea con una estructura organizada, coherente que responda a los intereses de capacitación de las diversas organizaciones en una modalidad virtual y presencial. Dentro del perfil de nuestro egresado tenemos como tres competencias fundamentales que son transversales los diversos cursos que se ofrecen en el diplomado. La primera de ellas tiene que ver con manejar herramientas sobre docencia y tutoría en entornos virtuales de aprendizaje, es decir, cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, con nuestro público objetivo dentro de un escenario de formación virtual, eso es fundamental en un sistema de educación y de enseñanza en línea, así pues como también conocer y usar diversas herramientas que nos ofrecen las TIC y así poderlas integrar adecuadamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje y finalmente diseñar y gestionar proyectos educativos apoyados por las TIC. Tenemos unas capacidades que van respondiendo a cada una de estas competencias que van desde el manejo de diversas estrategias didácticas apoyadas en internet como el diseño de diversos materiales educativos multimedia dentro de entornos virtuales y finalmente dentro del proceso de administración de plataforma con fines de tutoría, acompañamiento en línea así como finalmente desarrollar y gestionar procesos educativos mediados por la TIC como gestionar procesos formativos en medio de escenarios virtuales. Dentro de la malla curricular del curso tenemos ocho cursos que se desarrollaran bajo una estructura modular ya posteriormente vamos a presentar un poco el cronograma pero básicamente el curso el diplomado con ser de ocho cursos como son fundamentos pedagógicos de aprendizaje con TIC que es un curso que busca entender la lógica de cómo se dan los procesos formativos en línea tenemos seguidamente el curso de tutoría de entornos virtuales docencia en entornos virtuales diseño de material didáctico en entornos virtuales diseño de material educativo multimedia manejo de herramientas TIC en educación manejo plataformas virtuales MUDER así como finalmente la gestión de programas educativos mediados por las TIC entonces es un diplomado bien completo que va desde los preceptos pedagógicos de cómo debe darse un proceso de enseñanza en línea así como de igual manera cómo gestionar un proceso de formación o programas educativos mediados por las TIC cada uno de los cursos se desarrolla de manera bimensual y pues el diplomado iniciará en enero 2021 y finalizará en agosto del 2021 con un total de 24 créditos y un total de 384 horas académicas es decir un diplomado bastante consolidado bastante que responde a los diversos intereses de nuestro público objetivo para que al final puedan desarrollar y gestionar procesos de formación mediados por las TIC con una sólida formación pedagógica con criterios de diseño instruccional y criterios de diseño de experiencia de aprendizaje que respondan a los diversos intereses de capacitación de las organizaciones tanto públicas como privadas dentro pues así mismo dentro de la metodología del curso es un diplomado que se oferta bajo la modalidad totalmente a distancia con uso intensivo de herramientas de las TIC en el diplomado se desarrollan dentro del marco de temporalidad se desarrollan actividades tanto síncronas como asíncronas y es por ello que nuestro entorno virtual de aprendizaje es el aula virtual y a través de ella se proponen y desarrollan diversas actividades asíncronas como pueden ser foros chat wiki trabajo colaborativo lectura compartida simulaciones estudio de casos entre otras diversas herramientas de estrategias de enseñanza asíncrona así también como se desarrollan actividades síncronas las cuales ya están agendadas en el cronograma a través del sistema de videoconferencias que contamos integrado a la plataforma de tal manera de responder pues hacia esos encuentros en tiempo real con los diversos usuarios de igual manera en el aula o en el entorno virtual de aprendizaje encontraremos diversos materiales lecturas infografías materiales multimedia objetos de aprendizaje animaciones o bibliografía complementaria que responde a las diversas temáticas abordadas en cada uno de los cursos así mismo con una asesoría personalizada bajo el sistema de tutoría que cuenta el diplomado en el cual se le acompañará a cada uno de los usuarios participantes del mismo actividades de aplicación de aprendizajes y uso flexible del tiempo en el marco del diplomado en su gran mayoría desarrollarse actividades de corte asíncrona es algo muy ventajoso porque dentro del distinto de actividades que cada cual tiene agendada dentro de sus compromisos puede disponer del uso flexible del tiempo para poder organizarse poder participar dentro de las actividades dentro de un marco de tiempo establecido para el desarrollo de las diversas actividades y pues dentro de nuestro staff de docentes es un staff de docentes que bueno que es un staff renovado que contamos con la participación de especialistas en el área con expertos en el área no solo en el Perú sino a nivel latinoamericano tenemos un staff de expertos como son la magíster Elena Vergara que es magíster en proceso de innovación y tecnología educativa por la Universidad de Perú el magíster Edison Chucuzengo que es uno de los grandes exponentes también dentro del diplomado asimismo la magíster María Alejandra Torres quien tiene una maestría en innovación y tecnología educativa así como una maestría en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje tenemos al doctor Rafael Martínez Campoblanco quien es doctor en educación y experto y conferencista internacional en temas de investigación de innovación educativa la doctora Milagro Susero quien tiene una maestría en proceso de innovación y tecnología educativa mi persona que bueno ya me he presentado que tengo años de experiencia en lo que es el tema de e-learning asimismo dentro del staff de docente tenemos a la doctora Yvonne Harvey quien es especialista quien es doctora en educación investigadora y consultor de diversas organizaciones como la ONU en procesos formativos y finalmente tenemos al magíster Alier Ortiz que asimismo también tiene una maestría en entornos virtuales de aprendizaje en un staff de docente de alta calidad y con años de experticias en el manejo y desarrollo de programas de formación a distancia formación e-learning pues tenemos aquí alguna información de consideración para los diversos usuarios que nos siguen por acá por el Zoom y por la plataforma de Facebook de cara al calendario de admisión tenemos algunas fechas ya establecidas que posteriormente nuestra compañera Rosa Romero del área de marketing puede profundizar en esta temática como son el cierre de fecha de postulación que hasta el 11 de diciembre evaluación que tienen que entre el lunes y martes 14 y 15 de diciembre y publicación de los resultados como otras fechas que ya están mapeadas para la matrícula del diplomado y pues el inicio de clase ya está pautado para el lunes 4 de enero del 2021 en el cual para esa primera semana tendremos una semana de adiestramiento de capacitación en el manejo del entorno virtual de aprendizaje y en el manejo del ecosistema de medios que contamos en la universidad para poder favorecer un proceso de formación a distancia y pues tenemos acá dentro del cronograma esa semana de inducción que ya les comentaba de a partir del 4 de los de enero así como una primera reunión general con los diversos usuarios que participan dentro o participarían dentro del diplomado ya mapeada para el 9 de enero y pues ya en esa semana del 11 de enero se inicia ya el periodo académico con los cursos de fundamentos pedagógicos del aprendizaje CONTI a cargo de la doctora Milagros Luceros Quispe y el curso de tutoría en entornos virtuales a cargo de la magíster Elena Vergara Arbuto en todo cada uno de los cursos como les comentaba se desarrolla en una estructura modular y cuenta con 48 horas académicas un total de 7 semanas de duración pues un poco la distribución del cronograma que pueden verificar pueden reiterar a través de la plataforma la página de la universidad en el área de postgrado diplomados específicamente en el diploma de educación y TIC entonces tenemos ya la distribución de los diversos cursos que irán desarrollando bajo una estructura modular con una duración de 7 semanas y una carga académica de 48 horas así como 3 unidades de crédito para un total de 24 créditos en el desarrollo del diplomado así mismo pues dentro de la estructura del diplomado tenemos dos grandes conferencias dos grandes eventos que se desarrollan a lo largo de este diplomado que son dos conferencias en la cual se realizarán con exponentes invitados por parte de nuestra casa de estudio así como ponentes invitados a nivel regional a nivel nacional y pues algunos conferencistas que inventemos a nivel internacional la primera está pautada para el 17 de marzo del 2021 y la segunda ya está mapeada para el 19 de agosto del 2021 son dos conferencias adicionales al desarrollo de las actividades académicas que se realizan en el diplomado y pues ya entramos a unos requisitos de admisión como un estudio posgrado se debe poseer el grado académico de bachillerio universitario y bueno tener algunos conocimientos básicos en el manejo de las TIC aprobar todo lo que es el proceso de admisión y finiquitar o completar todo el proceso de postulación desde la inscripción hasta esa interacción de envío de diversos documentos con la oficina responsable de admisión después tenemos acá una consideración bastante pertinente lo que es la inversión económica del diplomado un monto establecido para los derechos de admisión y pues el costo de estudios y el derecho de trámite del diploma de posgrado pues este era un poco la presentación del diplomado el cual busca pues científicos metodológicos y procedimentales en el manejo del diseño y gestión de proyectos de capacitación a distancia a nivel de e-learning de formación virtual perfecto profesor David Ross te ha abierto el micrófono un poco para atender las para atender las preguntas tenemos una primera consulta respecto a las videoconferencias las preguntas si ya tenemos un horario establecido o todavía sí sí en efecto tanto las videoconferencias que se tienen mapeadas con los docentes es decir porque reiteramos la en su gran mayoría de las actividades son asíncronas pero en cada curso para cada curso existen tres encuentros síncronos con los docentes y eso ya está mapeado en el cronograma de actividades aprovecho para 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 comentar de cara a los a los a los primeros cursos que 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 se inician en el mes de enero que iniciamos el diplomado con los cursos de fundamentos pedagógicos en TIC y y el curso de de tutoría de entornos virtuales las conferencias con estos docentes ya están mapeadas para el primer curso de fundamento las conferencias con las videoconferencias con estos docentes el de cursos de fundamentos pedagógicos por TIC ya están mapeadas para el 16 30 de enero y y 13 de febrero en un horario ya establecido de 9 y 30 de la mañana a a 11 así como para el curso de tutoría de entornos virtuales las videoconferencias ya están mapeadas para el 23 de enero 6 y 20 de febrero del 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 2000 curso del 2021 son las son las videoconferencias ya mapeadas para estos dos primeros cursos con los que arrancamos el diplomado muy bien vemos que tenemos varias preguntas vinculadas con los horarios te pedimos David que puedas hacer un pequeño resumen para que quede totalmente claro cuál es el número de cursos que van a incluir conferencias en un horario específico para que pues los participantes puedan tener una idea del número de horas que se les va a requerir de alguna manera de manera sincrónica ¿no? para participar en estas conferencias sí fíjate a ver cada cada curso cada curso constará con tres videoconferencias con tres encuentros síncronos de de dos máximo dos horas este y pues están están alternadas este en 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 el en el continuo de las siete semanas que dura cada cada curso es decir el usuario este tendrá que de que tener una dedicación semanal por lo mínimo de ocho horas al 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 diplomado entre los encuentros síncronos y los encuentros asíncronos y las actividades asíncronas serían algo bastante bastante considerable que va a partir un poco de la administración del tiempo que tenga cada cada usuario si hay digamos fijamente ya sabemos que el tiempo de educación tendrá que dentro de los encuentros síncronos se establece ya en el cronograma que ha sido compartido tres videoconferencias por cada por cada curso la cada videoconferencia tiene una duración no más de dos horas y sumado a ello también el tiempo de dedicación a las actividades asíncronas que se desarrollan cada uno de los cursos profesor David usted tendrá un cuadro en donde podemos visualizar lo que se nos comenta el tema de las conferencias los días y las horas ok viste a ver fíjate bueno como les comentaba en el cronograma bueno iniciamos esta semana de 4 de enero con la semana de inducción y uso de la plataforma de lo que es open lms tenemos una primera reunión del diplomado que será el 9 de enero el 9 de enero de 9 y 30 a 11 y 30 en bueno ya los lindos de acceso se compartirán a través del aula virtual esto como reunión general asimismo asimismo para el para el primer curso que llamamos fundamentos pedagógicos del aprendizaje con TIC las videoconferencias ya establecidas o los encuentros síncronos ya establecidos con el docente serán los días 16 30 de enero y 13 de febrero del 2021 y una del 2021 también un horario de 9 y 30 a 11 y 30 de la mañana así como para el curso de entornos virtual de aprendizaje las videoconferencias ya están mapeadas para o los encuentros síncronos con el docente para el 23 de enero 6 y 20 de febrero del 2021 y bueno así cada uno de los cursos ya tiene su sus videoconferencias ya coordinadas con los docentes seguidamente con el curso de docencia en entornos virtuales ya están mapeadas pues para febrero 3 y 20 de febrero así como el 10 de abril y paulatinamente el curso de diseño materiales didácticos 20 de marzo 3 y 17 de abril y paulatinamente ya todas las las fechas están están establecidas perfecto profesor les pedimos a todas las personas que de pronto tuvieran alguna otra inquietud vinculada a los horarios que nos escriban a los números de contacto que en este momento vamos a poner en el chat y con muchísimo gusto revistamos con detalle los horarios y entendemos todas las consultas pues que nos requieran ahora vamos a otra pregunta otro aspecto que interesa mucho a los participantes es respecto a si las sesiones sincrónicas digamos tienen una asistencia obligatoria ya que como sabemos a veces nuestros compromisos laborales y de estudios no nos permiten participar en todo lo que quisiéramos ¿no? Fíjate la gran mayoría de actividades evaluativas se realizarán de manera asíncrona de tal manera que el usuario el participante tenga la posibilidad de desarrollar esa evaluativa las videoconferencias están pensadas un poco para para realizar alguna exposición un compartir un debatir un disentir sobre los procesos de integración de las TIC en de cara al manejo de cada de cada de cada temario de cada curso si puede si puede haber algún elemento que algunos docentes tengan previsto realizar alguna actividad colaborativa durante el desarrollo de la videoconferencia pero más sin embargo la videoconferencia están pensadas como un elemento de favorecer la comprensión y de cara a la adquisición del conocimiento y en el caso de que haya participantes que entendemos que por diversas razones o compromisos personales o laborales no podamos conectarnos a la videoconferencia las videoconferencias serán grabadas y posteriormente usted puede ver podrá ver en la grabación de la videoconferencia para que desde la disponibilidad de su tiempo y organización de horario pueda ver de una manera no en tiempo real pero si en un tiempo diferido pueda ver la grabación de la videoconferencia para un poco atender la temática que se trató en la misma perfecto profesor cuéntenos un poco más acerca de la plataforma que usamos en la red de Montoya para los cursos del diplomado bien como les comentaba anteriormente el diplomado consta de ocho cursos que son fundamentales en 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 este proceso de compartir pantalla acá sí como les comentaba el curso el diplomado consta de ocho cursos que van desde que iniciamos con el curso de fundamentos pedagógicos de aprendizaje en TIC en donde se abarca todo el marco referencial o conceptual de lo que es un aprendizaje de distancia empezando por los modelos o paradigmas de aprendizaje clásico como el constructivismo el cognoscitivismo hasta procesos de de vanguardia como lo es el 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 conectivismo la teoría de carta cognitiva es decir los fundamentos conceptuales pedagógicos del cómo se da un proceso de aprendizaje mediado por las TIC asimismo el curso de tutoría en entornos virtuales nos ofrece una diversidad herramienta de cómo establecer una relación de ayuda en relación de comunicación con con los diversos participantes dentro de un escenario virtual porque fíjate algo muy importante es que los modos como nos comunicamos es totalmente distinto a un modo de comunicación presencial a un proceso de de capacitación en 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 a nivel presencial a ver cómo se realiza un proceso de tutoría acompañamiento del talento humano de nuestro estudiante dentro de un entorno virtual entonces hay técnicas herramientas de cómo se puede ir estableciendo una relación de ayuda dentro de favorables dentro de unos escenarios virtuales y así mismo cada uno de los cursos miran unos cursos muy interesantes que tienen que ver con el diseño material didáctico enfocado en entornos virtuales de aprendizaje que tienen que ver muy de la mano con lo que es el diseño instruccional lo que es el diseño de experiencia de aprendizaje y se aterriza en la construcción de un sílabo pensado en un proceso de educación en línea un proceso de educación virtual que tiene implicaciones y connotaciones distintas de lo que es un proceso de formación y de capacitación a nivel presencial así como que es la construcción de lo que es la guía de actividades que es el marco referencial de cómo se va construyendo esa experiencia de aprendizaje en línea y esto es muy importante no sé si es referencial aquí dentro del diseño de guía de actividades propiamente el tema de lo que son las pautas o consignas de aprendizaje que es algo fundamental dentro de un proceso de formación a distancia de tal manera que dentro de la elaboración de las consignas de aprendizaje tiene sus técnicas tiene sus elementos de cómo construirla porque al final tiene que haber claridad de lo que el usuario va a hacer cómo lo va a hacer y el tiempo que tiene que tomar dedicación para el desarrollo de las diversas actividades y esto aplica reitero no solo para la educación formal sino para la educación no formal es decir aplica para tanto para educación básica institutos universidades como para procesos formativos que se den por medio de oficinas de talento humano talento y cultura de desarrollo organizacional y pues fíjate al final tenemos curso bueno el manejo de plataforma porque obviamente todo proceso de formación a distancia se tiene que dar dentro de un entorno virtual de aprendizaje que propiamente el manejo y administración de la plataforma y pues para para efecto del diplomado se maneja una sólida de capacidad de información para el manejo de lo que es OpenLMS que es la plataforma Moodle de administración de nuestros cursos y finalmente lo que es la gestión de programas educativos con TIC de vanguardia fíjate actualmente existen modos y modelos de gestión de proyectos el Kanban de Faith Thinking Scrum que son modelos de gestión de proyectos y led básicamente haciendo como un mapeo dentro de digamos dentro del de la estructura de contenido de saberes que se van a compartir y se entiende dentro del de los distintos cursos que conforma el diplomado Muy bien otra de las consultas que nos han llegado a través del chat es respecto a la evaluación en sí mismo durante los cursos del diplomado ¿nos puedes transmitir un poco en qué consiste en si es la presentación de trabajo o se ordenan en ese modelo en qué consiste la evaluación? En el caso de nosotros dentro del marco referencial de la universidad en un marco global digamos estamos haciendo mucho énfasis en lo que el proceso de evaluación formativo es decir ciertamente al final de cada curso tiene que emitirse una nota una calificación un mínimo aprobatorio de los cursos pero de alguna manera todas las actividades están pensadas bajo un enfoque formativo que más allá de la nota el estudiante o el usuario salga con competencias sólidas en lo que es los saberes y competencias establecidas para cada uno de los cursos pero en este marco sí en efecto se establece un sistema de evaluación formativo orientado a establecer esa relación de ayuda que ayude al usuario a consolidar las competencias digitales sí solo para precisar entonces al final del diplomado no es que el participante deba presentar un examen final a manera de un trabajo académico un proyecto final no no se presenta un proyecto final cada curso tiene unos estándares de unos criterios de evaluación independientes muy bien entonces ahora iremos a las consultas más vinculadas al proceso de admisión y a los cursos hayan algunas consultas vinculadas a si tenemos un proceso de evaluación para participar en el diplomado ciertamente no los diplomados no requieren ningún proceso de admisión del tipo evaluativo lo que se requiere es presentar el grado académico de bachiller como nos dijo el profesor y además toda la documentación académica que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web es en realidad muy sencillo lo más importante es contar con el grado académico de bachiller lo otro es el currículum vital simple una copia certificada de la universidad de procedencia una copia simple de su documento de identidad y eso es todo la inscripción es en línea no se tiene que participar en ningún examen de admisión para cursar este diplomado si bien es cierto es un diplomado digamos modular de ocho meses si podemos brindar cursos de manera libre sin embargo no son todos los cursos son solo los cursos que no son prerequisitos para llevar otros así que a las personas que sean interesadas en llevar alguno de los cursos del diplomado con mucho gusto pues les brindamos la información no duden en comunicarse con nuestro compañero Diego hemos colocado los datos en el chat y veremos aquí qué otras consultas tenemos recordarles que de manera extraordinaria debido a la coyuntura que estamos viviendo de pandemia que ha afectado a muchas personas sobre todo en el tema económico la escuela de posgrado de la universidad Antonio Rujo Montoya tiene su descuento solidario de 10% y esto aplica tanto para las personas que realicen el pago por el monto total del diplomado como para las personas que paguen impuestos no hay ningún problema ambas personas acceden al descuento solidario de 10% esto significa que el costo total ya no es de 3.500 sino es de 3.150 si ustedes tuvieran más consultas les pedimos que nos escriban tenemos aquí una última consulta de Sara ella nos comenta que en nuestra página web nosotros indicamos el ítem delineamiento de enseñanza lo siguiente decimos que el participante asumirá roles del profesor del aula y del curso que implementará nos pregunta si esto quiere decir que nosotros implementaremos un aula y podremos incluso por ejemplo hacer una actividad sincrónica por ejemplo fíjate esto viene muy atinada a la pregunta porque como el curso el diplomado está pesado bajo el enfoque por competencia y no solamente que el usuario egrese con conocimientos conceptuales sino que tenga conocimientos procedimentales actitudinales y obviamente el que posterior a la adquisición de ese marco conceptual él lo puede llevar a la práctica y es por eso que dentro de los distintos cursos podemos establecer aulas modelos o laboratorios para que él ponga en práctica los diversos saberes establecidos en el diplomado por ejemplo en el curso de ausencia de tutoría en línea pues colocaremos a los diversos estudiantes en algunas situaciones que él tenga que hacer una simulación como si fuese asumir el rol de un profesor en el caso del curso de administración de plataformas Moodle crearemos un aula modelo en el cual él desde un rol de profesor puede experimentar cómo se administra un entorno virtual de aprendizaje Muy bien Tenemos ahora sí la última pregunta de Gonzalo Cruz él nos pregunta si les vamos a enseñar a utilizar herramientas como Genially Padlet Nearport o herramientas de esa índole ¿no? Sí, sí en efecto dentro del curso de diseño de materiales multimedios o herramientas TIC manejaremos un ecosistema de herramientas que permite favorecer un proceso de educación a distancia y en efecto ya esas herramientas están mapeadas el Genially el Powton el Padlet el MENES y en SIN tenemos un banco de herramientas que podemos compartir con ustedes para favorecer esos procesos de educación en línea Perfecto Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde realmente ha sido un gusto poder absorber todas las dudas e inquietudes nos deja con una gran satisfacción saber que tenemos docentes muy interesados en potenciar sus competencias como dice el profesor en materia de TIC Bueno, gracias David hoy día nos has compartido las tendencias pedagógicas en cuanto a la educación en línea y nos has puesto en auto sobre los desafíos de los docentes ante el crecimiento pues exponencial de los recursos digitales disponibles como bien nos has comentado son tiempos de repensar nuevos diseños pedagógicos adaptados a los nuevos tiempos así que en ese sentido les invitamos a todos los participantes a conocer más sobre nuestra propuesta educativa a conocer más sobre este diplomado porque el país necesita educadores y educadoras que gestionen pues con calidad la educación virtual siempre con una sólida formación pedagógica muchas gracias por participar gracias profesor que tengan ustedes muy buenas noches buenas noches gracias a todos chau 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 chau